Hoy vamos a ver las grandes civilizaciones del África Occidental. La vez pasada estábamos empezando nuestra historia del África por el norte del África y estábamos empezando por el momento en que el Islam a través de la península del Sinaí entra por Egipto y viene con toda la herencia del mundo árabe que se está formando alrededor de la dinastía de los Omeyas. Y como Abderramán va a empezar toda la travesía del Islam que va a convertir a los pueblos bereberes en islamizados y se llamarán entonces almorávides y va a crear un gigantesco y enorme mundo musulmán. El mundo musulmán va a ser grandísimo porque va a ser todo el África del Norte, va a ser todo el Medio Oriente, o sea, Península Arábica, Siria, Líbano, Jordania, primero desde Siria y luego desde Damasco y luego desde Bagdad. Va a llegar a Bagdad, va a llegar a Persia, o sea, a Irán. O sea, va a ser un bloque histórico gigantesco, una parte de ese bloque histórico que es la que influye en nuestro relato de manera decisiva en la formación de las grandes civilizaciones del África. Es el África del Norte, todo el Magreb. Y este mundo del Norte del África nos va a llegar a través de Marruecos y de los dos últimos lugares que quedan ahí, Tarifa, a Córdoba, a España. Y en España van a estar siete siglos, y esos siete siglos en España van a determinar una impronta, una gran huella en el mundo español de la civilización islámica y del mundo árabe y del árabe como idioma. Y por eso es que nosotros tenemos más de cuatro mil palabras en español que vienen del árabe. Y Córdoba va a ser uno de los centros más importantes de civilización, de uno de los primeros centros intelectuales, digamos, del mundo, va a ser Córdoba, de las grandes épocas, después de la antigüedad, va a ser Córdoba. Entonces, estábamos viendo esos vínculos, y hay un punto, en lo que es Gibraltar y Tarifa, son dos generales, era el nombre de dos generales, Berber. Tarifa es el último punto del norte del África, donde se puede ya escuchar la llamada de la oración al otro lado en España. Por eso hay un grupo que se llama Radio Tarifa, y es un grupo español, y suena totalmente árabe. Deja tú el tiempo pasado, te he herido, sin saber qué esconder, sin ti paso lento y atrás vacío, hay vacío, camino de tristeza sin tu beso, no, 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 no. Y habíamos visto cómo, de ese califato de Córdoba, va a llegar un arquitecto, que es el que va a construir la gran mezquita de Timbuktu. Y estamos formando todo ese mundo del norte, lo vamos a unir con el mundo que viene del río Níger, debajito del Sahara, donde empieza el Sahel, y en ese punto vamos a crear grandes civilizaciones. Entonces, vamos a empezar, por eso habíamos hecho toda la construcción del África del Norte, porque es la matriz que va a aglutinar todos los pueblos del África Occidental, para generar esplendores inimaginados. Es en el norte de donde viene una influencia muy poderosa. Estos dos mundos se van a desarrollar, van a tocar. Entonces, por un lado viene todo esto, ahora, a nosotros nos parece que el Sahara es impenetrable por la cantidad de películas donde hemos visto a la gente morirse de sed en el desierto. Pero no, el Sahara es una ruta, es un mar interior. Con el camello, con la cultura ancestral berber, que se calcula que tienen más de 10.000 años sobre la tierra los berber, con la destreza que esta gente desarrolla como nómadas por el mundo de las dunas, lo que va a hacer el Sahara es un mar interior, un centro de comunicación de ideas, de sal, de oro, de toda clase de rutas, tanto del este al oeste como del norte al sur. Habíamos visto la vez pasada que es como una especie de cruz por donde bajan todos los caminos. Y habíamos visto que hay una ciudad que va a marcar todo el encuentro de culturas que va a ser la ciudad de Timbuktu. Y estábamos contando la vez pasada como allá en Timbuktu se hace un festival actualmente, ya después en la modernidad del país de Mali donde se encuentran las tribus del desierto, con el mundo bámbara, con todos los músicos internacionales para celebrar la paz y celebrar la armonía y la amistad, fruto de un gigantesco esfuerzo de paz que este país hizo para encontrar un rumbo en su democracia y en su destino actual, que es el festival de Esacán, y que tiene la memoria de todo lo ancestral y misterioso de Timbuktu, y a la vez todo lo moderno de todos los músicos que llegan de todas partes de la tierra a comienzos de enero siempre y de todos los Tuareg, parados sobre la cresta de las dunas al atardecer, preparándose para las carreras de camellos, preparándose para la música y preparándose para estos encuentros maravillosos. Entonces, allá en Timbuktu van a llegar las influencias de varios imperios que se van a formar aquí. Y esos imperios vienen de abajo, en realidad vienen del mundo de los bámbara y del mundo de lo que hoy es el país de Mali, el país de Mali, actual país de Mali, y en esto vamos a incluir pedazos de Burkina Faso, vamos a incluir pedazos de Guinea Conakry, pedazos de Costa de Marfil. ¿Por qué pedazos? En su momento vamos a ver que el África la repartieron como un queso mal cortado, reinos, imperios y civilizaciones que formaron parte de una misma unidad histórica y cultural, quedaron divididas arbitrariamente en los límites de unos países que fueron trazados, no con el contenido cultural, étnico y ancestral que en esos pueblos se daba, sino con los intereses de los europeos, que en la conferencia de Berlín se repartieron el África de acuerdo con todas las riquezas que cada uno quería explotar. Se la repartieron entre los ingleses, entre los franceses, entre los portugueses, un pedazo le tocó a los italianos y un pedacito le tocó a los españoles del Sahara Occidental. Estas reparticiones crearon límites artificiales, rompieron pueblos ancestrales y unieron bajo una misma condición de estado pueblos que no tenían nada que ver. Entonces, la manera como nosotros nos referimos a las civilizaciones del África no está contenida exactamente en los países que hoy quedan allá por el reparto arbitrario. Lo mismo pasó en los Balcanes, lo mismo pasó en el Medio Oriente. Pueblos cuyas fronteras fueron definidas por los imperios que en un momento dado los colonizaron y no por los límites que ellos definieron a la hora de la formación de los estados nacionales. Entonces, eso siempre nos va a generar un margen de confusión, pero siempre lo vamos a estar aclarando a lo largo del relato. La base es el país de Mali, porque el país de Mali es muy grande, limita con todo el mundo ahorita. Actualmente Mali limita con Senegal, Costa de Marfil, Guinea, Conakry, Níger, Mauritania y Argelia. Es gigantesco. Entonces, es, digamos, donde más se concentra la huella de las civilizaciones. Ahí hubo tres imperios. El primer imperio fue el Gran Reino de Ghana, el primer gran imperio de la zona. Luego va a venir el Imperio de Mali, que en el futuro dará nombre a la nación, y luego va a venir el Imperio Songhai. Y el Imperio Songhai, que está fundamentado en el norte, es el que le va a dar la época de mayor esplendor a la ciudad de Timbuktu, que a lo largo de cada uno de estos imperios va a tener una gran importancia. Entonces, aquí vamos a empezar con las civilizaciones que van a generar acá, el África Occidental, por su condición de ruta, por las rutas transaharianas, por las ideas, pero sobre todo por el oro y la sal. Va a ser una zona muy rica, y en esa riqueza se van a generar grandes imperios. En África vamos a ver enormes civilizaciones. Las civilizaciones de Ghana, de Mali y de Songhai, que son las de la zona que nos ocupa. Pero hay un reino al lado de ellos, después que va a ser el de Hausa, y también van a estar los reinos de Cárden-Bornó, y en el sur van a estar el reino del Gran Zimbabue, y en Etiopía el reino de Aksum, y otro de los reinos muy poderosos y de larguísima duración va a ser el reino de Benin. Entonces, más o menos hacia el siglo IX y X, en lo que los europeos llaman la Edad Media, cuando ellos estaban en palos, en África florecían reinos y civilizaciones colosales, que tenían todo un bagaje cultural, que creaban enciclopedias y universidades, que agrupaban toda una federación de ciudades-estados, que tenían ejércitos, formas de vida, caballerías, mundos del desierto, y que agrupaban una inmensa y una increíble geografía, en reinos cuya tradición oral todavía cohesiona al pueblo de Malí, con la grandeza de todas las civilizaciones que ellos han visto, a la vera del río y a la orilla de la duna de los grandes desiertos. Y es allí donde su música nos acompaña, en estos relatos de la grandeza de los reinos de Malí, por donde empezamos a introducirnos en el mundo de las grandes civilizaciones africanas. El primero de ellos, va a ser el de Ghana, todos estos reinos se van situando alrededor de los siglos IX, XI, XI, XII, XIII, es la época de las grandes civilizaciones. El imperio de Ghana se nos va a extender hasta el país que hoy llamamos Burkina Faso, antes conocido en la era colonial como Alto Volta, y cuya capital es Huagadugo. Es allá en Huagadugo, es hasta donde se extendía este imperio, esto es bien abajo, y lo otro ya es en el Sahara. Entonces está bordeando el Níger, pero también se extiende hasta el país de Burkina Faso, cubre pedazos de lo que hoy es Senegal, por lo que les digo, por los repartos. Entonces, como los árabes a los pueblos negros, los llamaban Sudán, Sudán significa negro en árabe, toda la zona que está por debajo del Sahara, la zona del Sahel, la van a llamar Sudán, y esa manera de llamarse Sudán, la van a continuar después los franceses cuando lleguen a la zona. Entonces, a este pedazo, tanto como al país de Sudán, lo conocemos con el mismo nombre, pero uno es el Sudán Occidental, que es donde está nuestro relato, y el otro es el Sudán Oriental, que es donde queda el actual país que lleva ese nombre, y que se nos acaba de partir en dos, y acaba de salir un nuevo país, que se llama Sudán del Sur, que entró en vigencia en julio de este año. Pero a toda esa zona saheliana, se le conocía con ese nombre, por la denominación árabe, y la posterior, forman como los franceses, continuaron llamándolo de la misma manera, y el pedazo que ellos conquistaron, lo llamaron el Sudán francés. Entonces, pero lo vamos a considerar así, y hay un momento en que eso va a desarrollar una arquitectura poderosísima, que la conocemos como la arquitectura sudanesa, esa arquitectura es única, particular, y no la ve en ninguna otra parte de la tierra, y es en esa arquitectura en donde se dan estas mezquitas de adobe, y donde se dan esas construcciones, que para nosotros son completamente nuevas, son construcciones geométricas, de una coloración muy particular en las ciudades, y del tono terroso, en las zonas rurales, es una arquitectura muy muy especial, y muy característica, y hay un arquitecto que es el que va a llevar ese tipo de arquitectura, y que va a imponer ese estilo característico y particular de la zona. Entonces, el imperio de Madrid, va a ser un imperio que va a crecer, se van a estar una gran cantidad de provincias, va a formar federaciones, va a tener una, un bagaje de civilización muy grande, va a tener una administración, Tunka es el personaje que los gobernó a ellos, los personajes van a ser muy importantes, porque después vamos a tener una canción, que reivindica cada uno de los personajes, de los héroes de las historias africanas, entonces, Tunka va a ser el personaje que va, el emperador de ellos, y van a tener una, una organización, en donde van a lograr articular, el mundo musulmán, y el mundo bámbara, el mundo animista, estos dos se van a poder integrar, en varias, en varias épocas, de los diferentes imperios, y van a tener un importante tesoro, alrededor del oro, y alrededor de las rutas, el oro sobre todo, es lo que le va a dar al reino de Ghana, toda su, todo su esplendor, y el control de la ruta del oro, en el comercio transahariano, es lo que va a hacer que este reino, vaya a ser muy, muy importante, y que vaya a tener una, una gran diversidad religiosa, porque la gente, es islámica, pero también la gente que, que ama, que está dentro del animismo, que es muy importante, va a entrar en una confusión, de las dos, de las dos saberes, y van a tener una forma, de, de tener tolerancia, y convivencia, entre los dos, hay una novela, que se desarrolla, en la época, en que el islam llegó allá, esa novela, se llama, Segú, y la escribe una mujer, que se llama, Maris Condé, ella nació, en Guadalupe, pero, pues ella tiene, toda la herencia africana, ella vivió, también mucho tiempo en África, y esa novela, de, que es además de dar alaridos, porque es impresionante, el grado de tensión, que narra, es la historia, de un muchacho, de la tribu bámbara, de los imperios del sur, y ese muchacho, se hace, en secreto, musulmán, y se va, a estudiar a Timbuktu, a las mezquitas, y se va, con su hermano, y a través de la conversión de Tecoro, que es el protagonista, el clan de las antiguas civilizaciones bámbara, entra en la dinámica del islam, y se van a enfrentar dos mundos, el animista, y el musulmán, que en un principio, son dos mundos muy distintos, porque, en el mundo animista, hay fetiches, y los fetiches, son, las figuras, a través de las cuales, hay comunicación, con el poder de los dioses, y en el islam, no hay imágenes, entonces, uno de los principales problemas, era eso, en el animismo, hay muchísimos dioses, porque están los espíritus, de la tierra, y en el islam, no hay sino un solo dios, en el islam, hay una tradición, de escritura, en el animismo, no había una tradición escrita, razón por lo cual, el islam, no lo consideraba, un par, en términos de civilización, pero lo era, desde, desde su propia organización, compleja y poderosa, entonces, esta novela, cuenta la historia, de este hombre, que allá va a conocer, a una chica, y que la, se la va a llevar, casi a la fuerza, que se va a convertir, en la mujer más generosa, del mundo, y con ella, llegará hasta Segú, capital del reino bámbara, en el actual país, de Malí, y allá en Segú, entrará en contacto, con toda su familia, su dinastía, su clan, su tribu, su origen, y él empezará, a convertirse, en el futuro, en un gran sacerdote, y la olvidará ella, y ella, va a entrar, en una situación, de desamor, muy dura, pero, la novela, es un fresco, de todo lo que era, el mundo animista, bámbara, de sus danzas, de sus ritos, de sus tradiciones, de su manera, de concebir, el universo, la vida, las cosechas, la amistad, la, toda su cosmovisión, y como esto, entra en choque, con el mundo islámico, más adelante, ellos van a poder encontrar, un punto de equilibrio, y un punto de armonía, que es el que tienen actualmente, en donde se conjugan, el mundo del islam, donde todos ellos, son musulmanes, pero hay, una fuerte, influencia animista, en su concepción religiosa, del mundo, en la actualidad, tanto, para aquellos, que se islamizaron, como en el futuro, para aquellos, que se cristianizaron, o sea, el animismo, sigue siendo una fuerza, muy poderosa, en términos de la fe, pero, asume las religiones, que en este momento, tienen ellos, desde el islam y el cristianismo, hay un solo pueblo, que se, alejó, de esta influencia, y se empotró, en una falla geológica, inaccesible, durante siglos, que es el país Dogon, pero esa es una historia, que contaremos en su momento, porque es particular, adoran estrellas, desde hace mil años, que los astrólogos, vinieron a descubrir, en 1996, la estrella Cyrus B, que los Dogon, han tenido siempre, como un, objeto de adoración, y divinidad, porque los Dogon, son matemáticos, y son astrónomos, y viven allí, en la fales, pero esa historia, lo canta, hay muchas historias, esa la contaremos, en su debido tiempo, esta novela, de Marisconde, nos cuenta, ese encuentro, de los dos mundos, y como finalmente, el mundo musulmán, va a terminar, penetrando el mundo animista, y le va a dar, un carácter, definitivo, una huella, muy grande, y en un principio, va a ser muy doloroso, porque van a tener, que dejar de lado, grandes principios, que los habían regido, desde entonces, pero luego, cuando se islamicen, cuando entran, en contacto con estos, formarán grandes reinos, que llevarán los componentes, de ambos, del mundo místico, del desierto, y del mundo del Níger, y de esta tierra, donde se hacen, las telas más hermosas, donde florecen, las huellas, de toda la antigüedad, de la grandeza de Mali, que Mali, tiene capitales diferentes, según la historia, que ha tenido, Segú, es la capital del reino ámbara, Mopti, la capital del río, Bamako, la capital del país, Timbuktu, la capital de todo el norte, y del desierto, Gao, también fue una ciudad, muy importante, y Sikazó, todas las huellas, de la civilización, están aún, en este maravilloso país, y, se van tejiendo, los reinos, junto con el encuentro, entre el mundo, de los musulmanes, y el mundo bámbara, el mundo animista, que se ha cocinado, durante siglos, de trascendencia, y de permanencia, en la tierra, a la vera, del río Níger. Este imperio de Ghana, que alcanzó, a cubrir de Senegal, al Níger del sur, duró, más o menos, del siglo segundo, al siglo séptimo, llegó, y su apogeo, fue en el siglo décimo, que fue cuando fue muy grande, pero entonces, se vuelve, inabardable, ya no puede, extenderse más, que es lo que le pasa, a los imperios, cuando se hacen muy grandes, y, ya no puede mantener, su organización política, su organización religiosa, su división en provincias, ya no, no puede mantener eso, y de ellos, va a salir, la sucesión, de lo que va a implicar, el reino de Malí, entonces, aquí viene, el gran mito, que articula, la historia, de cómo va a surgir, el imperio de Malí, y ese imperio, no solamente va a dar, nombre a la nación, sino que va a ser, la impronta, más poderosa, que ellos tienen actualmente, y por eso se llaman Malí, resulta que, aquí, estaba gobernando, un personaje de este, del pueblo de Ghana, y había, una búfala, que estaba asolando, una aldea, y la búfala, era muy agresiva, y muy peligrosa, y estaba matando, mucha gente, entonces, se organiza, una gran cacería, para poderla cazar a ella, pero nadie puede, porque se transforma, es un personaje, que nadie puede, lograr cazar, en una ocasión, dos muchachos, que fueron destinados, para emprender, la peligrosa cacería, encontraron, a una anciana, bebiendo, a la orilla del río, la trataron, con mucha delicadeza, la ayudaron, a beber, la ayudaron, a erguirse, después de haber saciado, su sed, y después, cuando ella, vio la amabilidad, de los dos cazadores, les dijo, yo soy, en realidad, la búfala, y ya estoy vieja, así que me voy, a entregar a ustedes, les voy, a dar a ustedes, el don, de que me maten, y me casen, y me lleven, a la aldea, y se lleven, toda la gloria, por su amabilidad, y su respeto, hacia los mayores, el respeto, a los mayores, en África, es una condición, de vida, porque ellos, son, los seres, de la sabiduría, en África, como en el mundo, confusionista, los ancianos, se miden, por su nivel, de sabiduría, y no por su nivel, de productividad, en términos, prestacionales, entonces, no, no los desechan, sino que ellos, bendicen el día, y la madrugada, y la aurora, y es a partir, de ellos, que comienza, toda la cosmovisión, entonces, ellos, llegan con ella, pero ella, les da una, les pide una condición, hay una condición, aquí importantísima, a ustedes, les van a ofrecer oro, porque Gana tiene mucho oro, en este momento, a ustedes, les van a ofrecer, unas mujeres muy bellas, pero ustedes, van a escoger, una sola, que es fea, como pegarle a la mamá, fea, se llama Sokolov, la fea, a ellos, les va a parecer, muy raro, que la vayan a escoger, a ella, ella es mi hija, y ella, será la madre, de un gran gobernante, de un gran rey, entonces, ustedes tienen que hacer eso, entonces, ellos llegan a la aldea, con la búfala, se coronan de gloria, el rey, les ofrece, lo que quieran, ellos, no, les muestran, las mujeres más bellas, que entre otras cosas, en Mali, son particularmente preciosas, y ellos, escogen a la fea, y nadie entiende, por qué escogen a la fea, pero la escogen, y entonces, ahora toca hacerle un hijo, a esa muchacha, pero esta muchacha, que va a ser una princesa, también se transforma, y se vuelve búfala, también, es lo que complica, mucho las cosas, la herencia, de la gente, que se transforma, es una constante, en los mitos, y en las realidades, y eso también, es una constante, en Palenque, y en las regiones afro, hay esa transformación, lo mismo, que en el Amazonas, entre los jaguares, y las anacondas, o sea, hay un mundo, de transformaciones, esta mujer, se transforma, por lo cual, no se le podía hacer un hijo, entonces, un casador, le dice al otro, bueno, le toca a usted, dice, no porque, usted es el hermano mayor, dice, pero usted fue el que la casó, dijo, no sabe qué, mire, hagamos una cosa, dejémosle este chicharrón, al rey, que él es el que defina, y mire a ver cómo hace, entonces, se fueron donde el rey, le dijeron, bueno, a usted le toca hacer esta vuelta, entonces, el rey, que ya tenía una esposa, y tenía un hijo, igual ellos tienen derecho, aún hoy día, a cuatro esposas, en África, la poligamia es legal, es una forma de vida, es una estructura familiar, y es una estructura fundamental, entonces, él tenía una esposa, con un hijo, y a él le toca, hacerle el hijo a Sokolov, pero Sokolov, se transforma en búfala, entonces, le dieron una planta sagrada, a través de la cual, la podía dormir, y al dormirla, poderla poseer, y engendrar con ella un hijo, y es así, como van a ser, una de las más grandes figuras, inspiradoras de toda el África, Sonjata Keita, entonces, Sonjata Keita, va a nacer de su madre, la princesa Sokolov, pero durante los primeros siete años de vida, él nace lisiado, nace con dientes, y nace lisiado, las circunstancias, que rodean al nacimiento, de Sonjata Keita, son similares, a las circunstancias, que rodean al nacimiento, de Gautama Buda, es un iluminado, es un personaje místico, que va a ser, digamos, predestinado, a la formación, de una nueva historia, entonces, durante los primeros siete años de su vida, él no puede caminar, y un día, la otra esposa del rey, tiene un hijo sano, este hijo sano, estaría destinado, a continuar con el imperio, pero, la profecía dice, que es Sonjata Keita, y no este hombre, al que le va a tocar, entonces, un día, la mamá, de este, su mangrú canté, que se llama, no respeta a Sokolov, porque su hijo es lisiado, y un día, la manda, de mala manera, y ella se siente humillada, y se le escurren las lágrimas, cuando Sonjata Keita, ve llorar a su mamá, no resiste la tristeza, y empieza a buscar la manera, de sobrevivir, y de volverse un guerrero, y hay varios intentos, con ramas, y plantas, y raíces, hasta que finalmente, le van a dar una planta sagrada, al comer la planta sagrada, se hiergue, se levanta, y empieza su vida, que lo convertirá, en un gran guerrero, esto es tan importante, que, aún los raperos modernos, en el festival de Sacane, decían, África, ellos le dicen Fanafri, se levantará, se hierguirá, como Sonjata Keita, Fanafri, Guatequerá, como Sonjata Keita, cantan ellos, y la gente se vuelve loca, oyéndolos, Guatequerá, en la lengua palenquera, significa renacer, en San Basilio de Palenque, entonces, Sonjata Keita, renace, pero su vida peligra, por lo tanto, él y su madre, tienen que ir a Niamé, para poder crecer, y para poder ser criados, por una tribu de guerreros, que le va a dar a él, la preparación suficiente, mientras tanto, Sumanguru Kanté, se ha vuelto un rey autoritario, y se ha vuelto un rey cruel, y ya, cuando el pueblo no resiste más, y la prosperidad del reino de Ghana, empieza a decaer, en ese momento, buscan, a Sonjata Keita, para que regrese, y lo salve, Sonjata Keita regresará, con un gran ejército, y habrá una batalla, en 1225, que es la batalla de Kiriná, en una gruta sagrada, del país Manbé, y en esa batalla gigantesca, va a haber un milagro, porque, cuando ellos estaban atrapados, por los ejércitos, del rey Soso, de Sumanguru Kanté, en ese momento, en ese instante, se abrió una gruta, que les dio un paso, como un arco de salida, y allí estaban, las nueve hechiceras, los grandes guerreros, Sonjata Keita, Camanyá Camará, Facolí, Traoré, estaban los grandes allá, Conate, Keita, todos ellos, estaban en la gran batalla, y ellos van a ganar esa batalla, ahora, el gran, el rey, Soso, Sumanguru Kanté, era un rey hechicero, y entonces, las flechas no le entraban, pero él había desposado, por la fuerza, a una hermana, de Sonjata Keita, y eso había hecho, que ella, que había sido raptada, de mala manera, revelara el secreto, de cuál era la hierba, que le quitaba la invulnerabilidad, al rechicero Soso, y con ese secreto, Sonjata Keita, le dispara una flecha, que lo, le quita la, su carácter invencible, y lo hiere, y al verse herido, este rey se retirará, la leyenda dice, que se pierden los misterios del tiempo, nadie nunca volvió a saber, de Sumanguru Kanté, Sonjata Keita, con la victoria, va a fundar, el imperio de Malí, y el imperio de Malí, va a ser una de las grandes civilizaciones, porque va a contener, todo un mundo, la riqueza previa de Ghana, más el conocimiento, del reino de Malí, la obra de Sonjata Keita, creará, el imaginario, más poderoso, y más profundo, en la actual sociedad maliense, y del pueblo de los Mandé, porque es que son un poco de pueblos, o sea, los Mandé son confederaciones, en donde van a estar, después los PEL, los FULANE, y la manera como ellos se llaman, se llaman Malinqués, aquí se les va a conocer, como Mandingas, cuando lleguen, y hay, digamos, sitios de descendencia Mandinga, en el Chocó, adentro, allí, están los Mandingas, y había una tradición, que decía, que los Mandingas, no eran los mejores, para traer, porque eran musulmanes, altivos, y orgullosos, ellos eran, los grandes, explotadores del oro, porque pertenecen a reinos, que siempre tuvieron, la riqueza del oro, a su alrededor, entonces, Sonjata Keita, va a crear, el gran imperio de Malí, y Sonjata Keita, se va a convertir, después al Islam, y Muso Manza, su descendiente, va a llegar, hasta Timbuktu, y va a hacer, que ese imperio, se conjugue, con la ciudad de Timbuktu, que está allí, desde las rutas, de las caravanas, donde en un momento dado, bordeó también, el imperio de Ghana, pero que ahora, va a bordear, va a protagonizar, después de Sonjata, de la muerte de Sonjata Keita, el mundo del imperio maliense, y ese mundo del imperio maliense, es un mundo, que tiene, conjuga, la antigua, y ancestral sabiduría, del mundo bámbara, todo el espectro, de lo sagrado, las artes, los oficios, las telas, la cacería, las ollas de barro, la artesanía, el trabajo del oro, la explotación, el aluvión, todas las historias, de los clanes, de los cazadores, de los pastores, de los pescadores, es un territorio, que tiene mucha variedad, entonces los que están en el río, pues son los pescadores, los que están arriba, pues son los cazadores, entonces todos ellos van a crear una gran confederación, y a partir de esas confederaciones, se crean los lazos, que actualmente, cohesionan la sociedad maliense, los descendientes, de los guerreros de la gruta, los descendientes, los descendientes, de Camantxa Camará, Traoré, Pacolí, Conaté, Keita, son, hoy por hoy, el linaje fundamental, de la sociedad maliense, quiere decir, que ellos, tienen una, digamos, como una especie, de hidalguía, sobre el resto, de la población, porque son los descendientes, de los guerreros, de la gruta, eso no tiene nada que ver, con el poder económico, pueden o no tener dinero, pero son poderosos, porque vienen, de las descendencias, de la gruta, así Lusculobalí, que en otra época, fueron esclavos de ellos, tienen con ellos, una relación, de cooperación, pero, están, digamos, por debajo, de los guerreros, de la gruta, aunque ocupen puestos, o cargos públicos, más altos, es decir, las jerarquías, se miden, por el tema, de la gruta, independientemente, de que hoy, tengan cargos públicos, o no, tengan dinero, o no, es esa gruta, la que da, el mito fundacional, del mundo maliense, la que crea, todas las estructuras, jerárquicas y sociales, y alrededor, de la cual, va a florecer, esa gran cultura, que va a ser, el reino de Malí, entonces, el mundo bámbara, y el mundo árabe, se van a encontrar, en Timbuktu, en el momento, en que también, son Yata Keita, se vaya a islamizar, y en el momento, en que se empiecen, a fusionar, las dos civilizaciones, para conocer, los esplendores, del gran reino de Malí, así, se van formando, los grandes reinos, y se van conociendo, los pueblos, y van integrando, sus diferentes formas, de civilización. Entonces, con el imperio de Malí, este gigantesco mundo musulmán que estamos montando en el África del Norte, y por donde empezamos nuestro relato, se encuentra con el mundo bámbara, y el punto de reunión es el río Níger, toda la vera del Níger. Entonces, grandes ciudades florecerán en esta época, que es el caso de Segú. Antes estábamos en Timbuktu y Gao, que eran las que habían florecido a partir de las rutas caravaneras. Pero aquí hay también ciudades muy importantes, como Segú, que es la que va alrededor de la cual se va a generar todo el mundo del reino bámbara. Entonces, vamos a tener dos poblaciones, que aparentemente son muy distintas, porque hay un mundo árabe, Berber, Tuarec, que viene de las grandes dunas, y hay otro mundo subsahariano, sageliano, negro, bámbara, que viene de las antiguas civilizaciones y de los pueblos animistas. Ellos van a conformar un comercio, una sociedad, un flujo de ideas, una esfera de influencia cultural, una cosmovisión, una literatura, porque todo el influjo de las civilizaciones se va a ver en Timbuktu y en la ciudad gemela de Timbuktu, Yené. La historia de cómo se conforman y se conjugan estas civilizaciones, para llevarlos a esplendores inimaginables, y que nos van a mostrar toda la grandeza de los pueblos del África Occidental, alrededor de la mítica figura de Sonjata Keita, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las dunas, del río Níger, de las grandes civilizaciones, de la erudicción de Timbuktu, de la sabiduría de Sonjata Keita, de su poder mítico, de los guerreros de la gruta, de las nueve hechiceras, de los Traoré, de los Conaté, de los Keita, y de todo este mundo que va a surgir alrededor de la mítica batalla de Quirina, en la gruta donde emana la nación de Malí, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.